acontecimientos tristes y lamentables que nos hacen reflexionar a todos y esperemos que en primer lugar a la clase política, porque son víctimas de la pobreza. Estas y tantas situaciones, tantos asentamientos que hay en distintos lugares, tantas situaciones donde se viven bajo la línea de pobreza y de la indigencia. Pasamos casi todos los días por ahí, por ese puente, están a un par de metros, están a un par de cuadras del centro cívico, de la Casa de Gobierno Provincial y sin embargo parecía que nadie ve a esa gente. El Papa Francisco nos invita a mirar desde las periferias. A veces tenemos que corrernos un poquito de nuestro círculo y mirar la realidad que está un poco más allá. Y a veces nos podemos encontrar con situaciones que no están tan lejos y tan duras, tan dolorosas, tan crueles, tan crudas, como hay muchos lugares en nuestra patria, en Córdoba. A mí me parece que una cosa importante puede ser esto que digo, una política social integral, en donde pueda tener a la persona y a la familia como centro. Porque la vida es valiosa, tomar conciencia de esto. Y entonces desde ahí políticas de empleo, políticas de salud, política educativa, política habitacional, nacional, pero una política social integral con un abordaje amplio, en donde puedan sentarse todos los sectores, ¿no? El Estado tiene una preponderancia ineludible, tiene una responsabilidad mayor. Pero que pueden estar también otros sectores, como te digo, que hacen mucho, que muchas veces llegan a donde no está el Estado y que se pueda hacer un abordaje íntegro. ¿No lo ves a eso que se está haciendo en este momento? Me parece que están pensando más en lo que viene, que en esto. Me parece a mí, tampoco puedo generalizar y decir que son todos, pero te vuelvo a decir, muchos dicen, no, no estamos de campaña, no es tiempo para estar de campaña, pero vos ves que están de campaña, y ojalá que se preocuparan de estas cosas, ¿no? No. 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 Gracias.